¿Qué pasa en las relaciones normales? ¿Algunas de ustedes han viajado sin su pareja? Sí. ¿O siempre con la pareja? No, y mi novio ha viajado él con sus amigos y yo me quedo acá. ¿Y no te molesta ni sientes que está haciendo? No, porque yo quiero tener la oportunidad también de viajar, no sé, sea con mi familia o con mis amigas y estar sola. Y no quiero que, o sea, no quiero hacerle algo que no quiero que me hagan a mí, ¿sabes? Eso sería, Jessmic, sería más cuando son novios y cuando ya uno es como pareja. Cuando estás casado y que ha casado, se empiezan a tener vacaciones separadas. ¿Podría ser entonces una alarma? Bueno, lo primero que tienen que entender es que lo importante es que tú no te vayas de vacaciones cuando la relación está mal. Me voy a ir porque necesito un tiempo y no, porque no sabes qué va a pasar en esas vacaciones. Entonces, si la relación está bien y tú y yo hemos hablado lo suficiente, hemos confiado y tenemos una relación estable en el tiempo, entonces nosotros podemos saber que la otra persona va a cuidar, igual que tú, lo que pasa en la relación. O sea, va a cuidar tener esa relación a largo plazo. Chiqui, tú que te amas. Mira, yo tengo muchas opiniones encontradas con este tema porque creo que tiene que ver algo con seguridad y confianza. 100%. Si no existe la confianza en la relación, siempre va a haber un problema de que tu pareja se vaya a viajar solo. Yo no confío ni en mí. No, 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 hay un problema, hay un problema, ni con amigos, ni solo, ni nada, usted me lleva. Ok. Ay, pero creo que también es algo sano, pues, tener individualidad, o sea, poder respetar los espacios de ambos. Y no es que no viajen juntos, pueden viajar juntos, pero en otras ocasiones, pues, si él quiere viajar con sus amigos, pues, se puede entender que es un viaje de amigos, no de pareja. Porque recuerdan algo, yo siempre les digo que tienen que tener, así como que tienen que tener días, no estoy diciendo todos los días ni todas las semanas, pero momentos para ustedes como conectarse con ustedes mismos, reconocerse constantemente y decir, mira, me gusta estar con mi amiga cuando llego con mi pareja, entonces puedo hablar con él de lo que ha pasado. No es que le vas a contar todos los chismes de las cosas que pasan, pero sí vas a decirle, mira, me pasó esto, ¿qué te parece si nos pasara a nosotros, amor? Entonces, en ese descubrir, esa separación, la idea no es que estés todo el tiempo ahí, sin que te vayas a vacaciones constantemente, pero una que otra vez está bien. Y si la relación empezó y ya estaba planificada el irse de viaje, ¿dejarían de irse de viaje? No. Nicole, ¿qué dicen las estadísticas? Pero, 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 bueno, la verdad, yo sí pienso que las parejas deben viajar juntas, deben mantener la relación juntas, creo que la distancia podría ser un efecto un poco más negativo. Lo que sí les puedo decir es que si tu pareja se está yendo de viaje y su lenguaje corporal es de que, no, tranquila, todo va a estar bien, no te preocupes, yo solamente voy a estar con mis amigos, su lenguaje corporal tiene preocupación, tiene dudas. Ya ahí hay señales de una bandera roja que deben activar, que probablemente lo ocultan con una salida de amigos y podría ser otra situación. Pero también si hay una relación estable, se le permite ir a su pareja a algún otro lugar, también nos permitimos extrañarnos, ¿verdad? Exactamente. ¿Vas a esperar a regresar? A ver, yo no puedo. Mi opinión la voy a dar partiendo del punto de que a mí me encanta viajar con mi pareja, independientemente que sea el viaje de amigos, que sea el de familia, a mí me encanta viajar con mi pareja, parece chéverísimo conocer lugares, pasarla bien, disfrutar en amor, todo eso. Ahora, mi opinión, no lo tomen a mal, es si se va a conocer un lugar que habíamos dicho, conozcámoslo juntos. Eso no me parece tan chévere, si siempre dijimos, no, queremos conocer, no sé, Tailandia, amor, me voy para Tailandia, oye, espérate. No, claro. Eso me pareció un poquito, me pareció un poquito barrio. Pero es comunicación eso. Pero mira, exacto. Te planteo esto, o sea, por ejemplo, mi pareja se va con sus amigos de vacaciones juntos por un fin de semana largo. ¿Yo qué voy a andar haciendo ahí? A mí que me interesa estar ahí, si es dinámica de puros hombres, sería la única mujer ahí de aferrada que quiera andar atrás del novio, no, señor. Y hay diferentes ocasiones. Y bueno, exacto, si el viaje es Europa, así que no vaya solo. Por ejemplo, y ahí les voy a preguntar, entonces cuando ustedes, todos que tienen este trabajo y viajan por trabajo, lo que les está molestando de que su pareja se vaya solo es vacaciones. Pero ustedes se divierten en su viaje de trabajo. Una pregunta, ¿qué sucede si quieren conocer lugares diferentes y no se ponen de acuerdo? Total, de repente yo soy amante de las montañas y yo te voy a decir, me voy a ir todo. Bueno, eso no lo voy a decir yo. Pero mi pareja que de repente diga, quiero irme al bosque a pasar trabajo. Y yo, yo no quiero irme al bosque, no te voy a parer. Pero la flexibilidad de la pareja es importantísima. Uno tiene que, por supuesto, ser parte de compartir. Si mi pareja le gusta la playa y a mí no me gusta tanto, tengo que hacerlo. Porque también estás empezando a crear barreras de comunicación y el lenguaje corporal va a empezar a cambiar. Porque la persona va a sentir que soy relegada o separada por ciertas cosas que me gustan. La empatía en lo que nos gusta también es importante.